¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Detalles que me interesan bastante porque el mapa está muy bueno, está muy bien diseñado, tiene una estructura bastante buena, alternativas redstone muy, muy, pero muy envidiables y nada más que decir, es un mapa de dropper muy bueno y lo vamos a jugar. Hoy mismo voy a hacer una serie, no sé cuántos niveles tenga, solo vi que habían dos, pero creo que más adelante hay más, así que espero que les guste y sí, voy a grabar esta serie de momento en Minecraft Windows 10 Edition porque ya saben que no me llega la maldita Shoei y no puedo grabar Minecraft Pocket Edition, así que espero entiendan esa parte y no estén quejándose por cosas innecesarias. Y nada, este es el logo, está bien suquis truquis, es Mega The Dropper, es el 1, cabe recalcar que es el 1, Noa Gamer está jugando el 2, voy a dejar el link de su serie abajo en la descripción del video para que vayan a verla porque no es muy sexy, recomiendo que la vean. Y nada más que decir, vamos a hacer una serie de Mega The Dropper 1, los creadores del mapa son Mega Striker, Leo Choquito, bueno Choquito supongo, y Alphacraft Brr, que supongo serán brasileños, porque ese Brr me dice que son brasileños, no me dije. Y bueno, pues este mapa está traducido en inglés y también en portugués, no está en español, pero bueno, podemos entender un poquito el inglés y otro poquito el portugués porque es muy similar al español, así que no podemos quejarnos, acá dice que no hagamos trampas, don't cheat, acá nos dice no rompas ningún bloque en el mapa, buena suerte, que la necesitarás. Y nada más, gracias Mega Striker, Leo Choquito y Alphacraft Brr, por hacer este grandioso mapa muy bonito, muy muy detallado, así que vamos a pasar al primer nivel, acá dice modo fácil, complétalo para desbloquear el modo medio, ok, pues sí, acá dice lo mismo, solo que en portugués y este es en inglés. Acá tenemos el nivel 1 y este es el nivel 2, ok, pues el nivel 1 es In The Wood, que sería Dentro de la Madera, así que primeramente vamos a darle una review, un unboxing, y nada malo, está muy bien, se ve bastante bien, como que no me quejo porque sí, se ve suquis truquis, se ve como que es complicado, y para ser el nivel 1, o sea, se ve bien, ok, se ve muy muy bien, y me encanta esta clase de retos en los que tengas que saltar, porque no soy bueno en el parkour, no soy bueno en el PvP, no soy bueno en nada, ni siquiera en el Water Drop Challenge, no soy bueno en nada, solo en esto, y me gusta, o sea, es que me encanta, así que vamos a hacerlo, Dios, así que el nivel 1 dentro de la madera, la saltemos, ok, no hago nada, y, oh, pasé el primer nivel en el primer intento. Dios, es que estuvo muy fácil, esperemos que los siguientes sean un poquito más complicados, para que no se le dé un poquito más de diversión, dice que aquí se encuentra la llave para desbloquear el área media, supongo, y es arena, obviamente, porque tiene sus alternativas redstone, oh yeah, you beat the level 1, yeah, y dice auto elevator, pues, keep move, pues, oh, 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 mira, subo creo, creo que subo, a ver, déjame intentarlo, creo que sí, a ver, LOL, esto es magia en Minecraft, LOL, estoy subiendo súper rápido, wow, me pregunto qué habrá hecho, aunque vi unas partículas de agua, si es que creo que utilizó agua, lo cual está curioso y genial, ya veré cómo es que lo hizo, para tratar de hacerlo en modo survival, y bueno, ya estamos acá, y no sufrimos daños, y fue mucho más rápido que usar estas benditas escaleras, así que aquí está la puertita, y regresamos al mismo lugar, acá tenemos la llave, la llave, la llave inserta la arena aquí, vamos a insertarla, y se supone que ya abrió la primera puerta, yay, yay, y bueno, tenemos que pasar al nivel 2, ok, dice mushroniset, y cómo se dice en portugués, tugumelado, LOL, a ver, mushroniset sería mushronisado, ok, mushronisado, así, así se diría, y bueno, trata de mushrons por acá, el nivel se ve un poquito fácil, aunque no creo que sea así, allá veo algo moviéndose, no sé si será un esqueleto con una armadura de oro, podría ser, vamos a utilizar el fob, para ver, para ver, para ver, campo de visión, a ver, por acá, bueno, creo que sí es, creo que sí es, miren, miren, a ver, si vengo por acá, wow, hay mobs hostiles, o sea que esto es un super reto, y sí, es un esqueleto porque tiene ya, pues, un arco, y tiene una armadura de oro encantada, por lo menos sé que lo que está encantado es el casco, pero bueno, vamos a ponerlo en dificultad acá, porque no queremos mobs, o por lo menos acá, ok, en modo fácil, y por otra parte del fob, vamos a volver en donde estaba el campo de visión, que estaba por aquí, y vamos a hacerlo, ok, vamos a hacerlo, el segundo nivel, pues, ahí voy, wow, 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 y ya, lo hice, lo hice, lo hice, yay, al primer intento, yay, y por acá tenemos la llave, la llave, el pollo, la llave, y autoelevador, pues, por acá, ok, y ya subimos, estos dos niveles estuvo, bueno, estuvieron muy, muy, muy fáciles, fueron muy naps, pero esperemos que los siguientes sean un poquito más complicados, para hacerlo bien, aunque claro, este es un mapa para Poké's Edition, y no quizá para Windows 10 Edition, está pensado para quienes utilizan el Control Touch, por eso quizá se me hizo un poquito más fácil, porque yo utilizo aquí el ratón y el teclado, así que no sé, pero de todas formas está bien, además no tengo la Shui de momento, y ya abrimos esta puerta, y yay, nivel 2, yay, ¿qué dice acá? Deposita y completa un drop, botequiaria, ah no, era para poner, ¿cierto? Ok, pues este es el nivel 2, trae dos niveles también, el nivel 3 y el nivel 4, que no voy a ver, no voy a ver qué es lo que contiene, porque es mucho spoiler, y ya lo tienen que ver en el siguiente episodio, el siguiente episodio lo subiré o bien mañana, o bien pasado mañana, dependiendo de que tenga tiempo, recuerden que estoy en la universidad y no tengo tanto tiempo para grabar videos, ni mucho menos para subirlos, así que espero entiendan esta parte ya completamos dos niveles, así, pero así, o sea, bien, o sea, bien, de un solo intento, esperemos que estos dos también porque creo que van a estar un poquito más complicados, obviamente es el nivel 2, creo que es el nivel medio después viene el nivel difícil, y no sé si de ahí viene un extra, algunos créditos o algo, pero de momento está súper genial y nada más que decirles, ya saben, el link de la descarga abajo en la descripción del video de este mapa obviamente en el foro en donde lo encontré, y también los créditos, que sería para Mega Striker, Leo Choquito y AlphaCraft muchas, muchas, pero muchísimas gracias por crear este grandioso mapa, y yo me despido acá con este grandioso logo espero que les haya gustado este primer episodio introductorio, y nos veremos en el siguiente bye bye sirvodies, cuídense mucho, bye, bye, jajaja, twerk, twerk, mira como le hago twerk a este cartel oh sí, oh sí cartel, quieres twerk